¡Hola chicos! Bienvenidos a este curso de inglés. Mi nombre es Jessica García. Puedes llamarme Miss Jessie si quieres. Y voy a ser tu profesora de inglés en este curso. Espero que tengamos mucho gusto y que aprendamos mucho y que practiquemos lo que puedas y aprendamos la lengua. Un saludo gigante para todos ustedes. Me pueden llamar Miss Jessie si les parece más fácil. Esta semana vamos a iniciar nuestro nuevo curso de inglés. Durante este ciclo voy a estar con ustedes acompañándolos. Les mando un saludo gigante. Recuerden revisar el material que está en el entorno de la plataforma. No se les olvide practicar y realizar los ejercicios. Y sobre todo asistir a nuestro chat semanal. Ahí vamos a resolver muchas inquietudes. Vamos a estar revisando el material de la clase. Y sobre todo vamos a practicar a fortalecer nuestro idioma. Y sobre todo a aprender y a jugar. Y a divertirnos muchísimo. Entonces no se les olvide nuestro chat semanal. Y revisar el material de clase para que resuelvan todas sus dudas. Les mando un beso gigante. Y nos encontramos en nuestro chat por semana. Bye. Bescríbete. Bescríbete. do Cualquier compartir llegar ong